La ciencia para poder olvidar Por tu amor, mi amor Tú, en mi modo de vida estás Vamos a felicitar Campeando tu perdida, ya mi vida no satisfaz Tú, en mi modo de vida estás Tú, en mi modo de vida estás Campeando tu perdida, ya mi vida es de la vida Te regalo en la vida No me demita Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora a amar por ti Explorando tu perdida Te regalo en la vida Te regalo en la vida